La integración y los aportes de la comunidad china en la sociedad panameña fueron recalcados el jueves en un acto en el Parque Chino del Puente de las Américas en la capital panameña, en conmemoración de los 169 años de presencia de esta etnia en Panamá. El embajador de China en Panamá, Wei Xiang, recordó en su intervención las circunstancias históricas hacia mediados del siglo XIX en que llegaron los primeros chinos a Panamá. Wei apuntó que esta integración ha sido tanto así que hoy por hoy la celebración del Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, se ha convertido desde hace dos años en un evento nacional. Estamos en una etapa llena de confianza, de optimismo, de esperanza y con estos sentimientos de esperanza, de optimismo, no solamente respecto a los respectivos procesos de desarrollo nacional chino y panameña, sino respecto también a la consolidación y fortalecimiento constante de las relaciones bilaterales chino-panameñas. A su vez, Amanda Chu, directora del Comité Organizador de la Actividad y presidenta de la Asociación de Profesionales Chino-Panameña, APOCHIPA, destacó los sacrificios de los ancestros chinos al Istmo de Panamá, los cuales, consideró, fueron la semilla de la historia de la comunidad china en Panamá. Además, afirmó que la comunidad china ha brindado muchos aportes significativos e influencias en el campo social, económico, político y cultural. El Día de la Etnia China en Panamá se celebra cada 30 de marzo, en recuerdo de la llegada de los primeros chinos al país, para destacar la contribución de esta comunidad en Panamá. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.